Pensando estoy, ¿dónde estará? Mi lindo amorcito que se me ha perdido y no puedo encontrar Llorando está este corazón Porque necesito que vuelvas conmigo a entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Me haces falta tú Como te extraño amor Cuando me acompaña hoy esta tristeza y esta soledad Llorando está este corazón Porque necesito que vuelvas conmigo a entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas, lágrimas